¡Ah! Estoy Angel, ¿cómo es su nick? Él estuvo jugando con nosotros el otro día, Estoy Angel es su... Ah, sí, sí, claro. Él sí llega de vez en cuando. ¡Ah! ¿Quién es su... Aquí hay un buen... ¡Suscríbete! 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 Bueno, aquí en la comunidad hemos jugado con él. Así que... Divino tufo, un besito. Bueno, señores, entonces ya... Hay una comunidad importante allá en Chistre. Osi. Ese tufo es el rey allí, hermano. Osi, Osi. Sablaredo, este es uno de los compañeros que va a estar con nosotros. Uno de los peleadores de parte del Metropolitan School of Phenema. Buenas noches, mi hermano. ¿Cómo estás? Saludos de acá, de PFL. Y de parte de acá, de nuestros amigos que estén con nosotros, PTY on top. Claro que sí, repasando este primer combate, pues nada, vamos a tener a Woof versus Sue para abrir esta sabrosa noche. Creo que se nos aferró la sala, muchachos, por la actividad. Y ahí hay que abrir otra. Ahí, vamos a crear otra. Seguido de esto, tendremos a Sableraldo versus Duck y para aferrar la noche con un broche sabrosote. Es Rune versus No Way. Nombres conocidos por aquí, señores. Es que no los conocen ya. Definitivamente, qué buenos combates tenemos la noche de hoy, Markele. Sí, 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 sí. Estos muchachos son nacidos. Ya saben, ya saben cómo son las cosas. Un saludo a Metropolitana School, también para los participantes, porque algunos de sus nombres yo ya los había escuchado por ahí. Así que van bien, van bien, muchachos. Saludos a Luigi ahí en el chat. Saludos, Luigi, ¿cómo estás? Mismo Luigi, un besito, Luigi, por ahí. Un besito, vamos a leer el chat. Tienes razón, vamos a ponerlo por aquí. Saludos. Ok, se cerró la sala. Saludos a Saludos No Way. Gracias por el follow. Vamos entonces, voy a tener que pasarles el código de nuevo, para que entonces ingresen. Así mismo es. El mismo Bracho también ahí está en sintonía. Saludos, Bracho. Sí. Grandes personalidades de la escena de Smash tenemos aquí, ¿eh? Dios mío, un Luigi, un Bracho. Una gran velada, la verdad. Tenemos... Sí, sí, sí. Ahí está tu fútbol en el chat. El mismo Zeb Laredo, mucha suerte en tu match, hermano. Un besito por aquí. Saludos, Laura Safia. Claro que sí. Ese Luigi tremendo, brother. Pásame la salita. Vámonos entonces para... Pásame la salita por chat, por favor, ahí, JL, o... O Greencracken, por favor. Te la paso a mi hermano. Voy para allá. Dale. Y a mí también, por favor. Qué buen ambiente se está viviendo en la anticipación de este match, señores. Es más, es un temita, señores. Es más, es un temita online que... Vaya, muchachos. A veces me da la telefonía de Sakurai, que ya lo he pedido varias veces. Que quiero tener una conversación con Sakurai, señores, para ver si arreglamos todo esto. ¿Verdad? Porque, o sea... ¿Qué estamos... ¿Qué es esto online, señores? No, viejo. Es una conversación que tenemos que tener todos. Es una conversación que tenemos que tener todos. Amigos, eso es una lucha eterna. Es una lucha eterna con el señor Sakurai. Ay, Nintendo. No, vaya. La única... La única... Las únicas comunidades que pueden decir ahora mismo y que yo no tengo que tener esa conversación, son los amigos de Tekken y los amigos de Mortal Kombat. Son los únicos. Todos los demás tenemos que tener esa conversación con nuestros developers. Es necesario. Definitivamente es necesario para... Y en especial durante esta época que nos ha tocado vivir, ¿no? Claro, hermano. Que nos descansa más tiempo del que querríamos. Claro, claro. Si tuviésemos mejores netcodes, esto sería una experiencia mucho, mucho más gratificante. Ya lo es, pero sería mucho mejor. Bueno, quiero mandar un saludo rapidito a los amigos de LG Ultra Gear, que igual que ahora y siempre, han estado apoyando al Fighting In Community de Panamá. No solamente un juego, señores, sino a la comunidad completa. Haciendo, obviamente, los torneos y apoyando para que la escena avance. Señoras, ustedes, gran saludo. A los amigos de Aver Media, que gracias a ellos tenemos el equipo para poder entonces que ustedes nos estén viendo a través de sus pantallas. A los amigos de Checkpoint, que consistentemente están subiendo contenido, no solamente del Fighting In Community, sino de todo lo que tiene que ver con gaming en Panamá. A ustedes, saludos, mis hermanos. Y por final, al Team Jawors, que es básicamente el equipo al que pertenecen los muchachos del Metropolitan School of Panamá, que están con nosotros esta noche. Así que a ustedes, saludos, mis hermanos. Buenas noches y gracias por estar aquí con nosotros. Un verdadero honor poder presentarles este programa para ustedes. Buenísimo, gracias a todos. Un besito ahí. Está bueno ese nombre, los Jawors, ¿eh? Me gusta, me gusta. Sí, interesante esa iniciativa del colegio. Me hubiera gustado también que en los tiempos hubiera habido esa iniciativa. Es interesante. Saludos ahí a Trocas. Sí, esos tiempos pasados, ¿eh? Sí, definitivamente eso hace algunas primaveras. Sí, sí, pero qué ricos, ¿eh? Estos tipos de eventos para las escuelas ya nos hubieran gustado a nosotros, ¿eh? Que a ver, que somos todavía unos muchachos jóvenes y sabrosones, pero bueno, no llegamos a esa época. Hombre, si estuviese situado para el tiempo de mi escuela, me gradué más rápido. Te lo aseguro, hermano. Estudio con más ganas. Todas veces he sido mejor. Estoy de acuerdo. Eso es correcto. Eso es correcto. Mira, ahí tenemos a un jugador de Tekken en el chat. ¿Dónde? A ver. Yassuri. Yassuri. Yassuri King. Estados Unidos, saludos hasta allá. Y encima de eso... Saluditos de Estados Unidos. Saludos desde Panamá. Saludos. Bueno, señores, entonces yo creo que ya tenemos a los contrincantes ahí en la espera, ¿verdad? Correcto. El primer stage lo selecciona cada uno el que desea y ahí vemos cuál. Y de los stage legales, ahí de los que te compartí para que estén aumentes. Y pues nada, que ellos escojan uno de esos y el que salga. Como digo, es tipo de exhibición. Pero vamos a respetar lo que son los stage legales que habitualmente se usan, ¿eh? Eso es correcto. Es necesario. Para tener la mejor experiencia posible. Sí, es que se vayan preparando. Aunque ya aquí muchos están preparados. Déjame decirte, Cerverito. Pueden decirle a Sakurai... Ellos nacieron preparados. Dicen en el chat, pueden decirle a Sakurai que metan a Roblox a Smash. Dios mío, será por solicitudes. Pues en Sakurai no lee ni una, hermano. Yo le he escrito varios mensajes al Instagram. A Sakurai no me hace ni caso. Ahí lo leo. Bueno, yo creo que podemos iniciar. Ahí nada más que seleccione cada uno el stage que desea y a la suerte vemos cuál toca. Sí, perfecto. Para luego sería el perdedor de los matches el que vaya seleccionando el stage. Bueno, señores, entonces el señor Su y el señor Woof. Adelante. Lo del ring es suyo, cada vez más y caballeros. A darse golpes. Adentro, señores. A darse golpes de amor, ¿eh? Violentos, pero con amor. Un cariño, correcto. Un cariño, un cariño. Un aprecio, ¿eh? Pero a ganar, ¿eh? A ganar. Entonces, si visión, muchachos, pero darlo todo, ¿eh? Su, el otro día estuvo con nosotros. Estudia Angel, una bayoneta sabrosota. Vamos a ver qué tal le va contra Woof. Están ultimando los detallitos. ¿Qué dice el chat? ¿Qué dice el chat? A ver, quiero saber qué dice el chat. ¿Quién está apoyando aquí la noche de hoy? Bayoneta contra Mewtwo. Así es, mi hermano. Pues ya lo tenemos, señores. Está sabroso ese Mewtwo, ¿eh? Ese colorcito, ¿eh? Bronceado. Bronceadito. Vaya. Bueno, Pokémon Estadion Do, ¿no? Un clásico aquí, sabrosote. Vamos a ver cómo empiezan. Lo importante, vamos a ver. Yo he visto azul en los combates que hemos tenido últimamente. Que están perdiendo con un bear muy bien esa bayoneta. Y, bueno, recordamos que los combos de bayoneta, brother, siéntate y mira. Siéntate y mira cómo te elevan hasta las nubes, ¿eh? Así, cuidadito. Vamos a ver si Buff está preparado contra eso. Ahí hay que reiniciar. Ah, señores, los Hazard. Sí, es lo que le estábamos contando. Por favor, por favor. Hay que desactivar los Hazard y los objetos. Ah, ok, sí, por el tema de la arena. Sí, 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 sí. Sí, correcto. Por alguna razón, no sé por qué no agarro la arena que le van a configurar. No hay problema, simplemente es cuestión de salir. Es decir, nada más que tienen que saber que entonces este match no vale. Sí. La idea sería que salgan donde. Pero están en sintonía, ¿eh? Ellos van con su objeto, el mapa que se mueve y se están pegando, ¿eh? Así como me gusta. Listo. Bueno, que se peguen en este mal de calentamiento. Entonces, ¿cuándo es la última vez que jugamos con objetos, hermano? ¿Cuándo es la última vez que jugaron con objetos, muchachos? Y ni recuerdo eso. Bueno, si cuentan los objetos de Pac-Man. Ah, bueno. Bueno. Sí, pero este es un personaje épico. Se lo va a tirar, se lo va a tirar. El señor está en tema tope. Tiraron el ataque más, incluso. Sí. Bueno. Tampoco recuerdo un día de que vi un ataque smash. Está bonita. Eso está que voy a necesitar, déjame decírtelo. Sí. ¿Qué dice el chat? Es un poco la oportunidad que no tiene para verlo. Sí. Dice Kilito, yo siempre juego con objetos. Casualón. Bueno, hermano, la idea es divertirse en el juego. ¿Vale? Hay que disfrutar de la competición, pero divertirse siempre. Así que si tú con los panas quieres jugar una o dos partidas con los objetos, está muy bien. Yo te digo que cuando llego dos partidas, dos partidas objetos, ya empiezas a saltar aquí con una vena. Es divertido, profundo. Y eso puede provocar ciertas incomodidades. Sí. Bueno, pues mira, regresando al match, aunque sabemos que no va a contar. Está conectando muy bien los combos, chubo, ¿eh? Lo está conectando muy bien. Vemos a Mewtwo. Creo que le va a servir un poquito. Este más le va a servir un poquito para adaptarse, ¿no? A la bayoneta, porque sí es que tiene un juego bastante peculiar, ¿no? Lo que es una bayoneta. Sí. A mí me da miedo, bayoneta, hermano. Me da miedo. Es que bayoneta, donde te duerme un segundo, te hace este combo y de una vez te puede sacar. Es que algunos caracteres no pueden escaparse. Algunos no hay manera. Y Mewtwo es grandecito, ¿eh? Mewtwo es grandecito para el peso que tiene, que es algo que siempre se comenta. Así que, bueno, vamos a ver. Está claro que el stage y los objetos, pues, han de variar mucho el combate. Pero vamos a ver, vamos a ver cómo lo va. Y que tengamos claro que este era un ensayo ahí. Un entrante, señores. Un entrante cuando tú estás esperando el almuerzo, ¿vale? Y lo han hecho bien. Lo han hecho con todo estos muchachos, ¿eh? Un besito para los dos. Pero, coño, con todo. Ahora lo que vamos a tener que hacer, las reglas se tienen que cambiar fuera. ¿Ven? Claro, hay que salir de nuevo. Porque hay que quitar. Sí, hay que... Vale, hay que quitar los Hazard y los objetos. Vamos a ver qué comenta el chat. Mucho apoyo a Wolf. Vaya, según sus compañeros de allí. Así me gusta que la gente se apoye, señores. ¿Qué es esto? Aenit, ¿cómo estás, Aenit? Objetos. Una cosa sabrosota. Aenit, otro clásico de la comunidad. Casualón es buena también, bro. Claro que sí, señores. Para disfrutar un ratito, ¿no? Están sudando la bota gorda. Nos dices tú. Sí, sí. Vamos a tener que salir de la sala. Dale, para que lo se te des con calma. Dicen los GG por el chat. Está muy bien, muchachos. Que sea así, GG. Siempre hay que decir GG, señores. Toxicidad fuera. Disfrutando el juego, compitiendo. Bueno, muchachos. Salimos por aquí. Bien bonita esa orejita de gato, Cerbero. Bien bonita, bebé. A la hora. Lindo. Cuando tú quieras yo te las presto. Son removibles, así que... Ah, son removibles. Las puedes poner en otro. Sí. De haberme traído una. Pero rosa. Dame la rosa, bebé. Listo. Están seteando la salita. Se revisen bien. Si no es esto, los Hazard. Me la pasan. ¿Dónde estoy? ¿Cómo que hay aquí? Qué locura. Ya no te quiero. Un besito. Ya no te quiero. ¿Cómo estás? Nacido de nuestro canal. Saludos a... Compañero, ahí, compañero, ahí. Mi grupo es, ¿no? Salve. Fíjate ahí, a ver si, para que cambien los settings que no los estoy revisando, muchachos. JL, fíjate ahí. Ahí, para que esté todo bien. Sí, sí. Ajá. Está todo en off, ¿verdad? Y los objetos, vayan para los objetos. Y es que tiene las reglas que le configuramos afuera. De las reglas legales. Ah, las tiene en otro... En otro setting. Él jala las reglas que le configuras en el menú inicial. En el match. Ya lo tiene, entonces. Entonces va a haber que crear reglas de cero. Buenas noches, panda. ¿Cómo está, Oscar? Ve ahí un segundo. Ve. Dale, peguiándole por ahí a Milendor. Char, ¿qué pasó, Denis? No, no es torneo. Van a ser 3, 5, 2, 3. 3 combatitos de Sevisión. De nuevo, por favor. Ahí debieran estar los Hazards. Los Hazards ya los quitaste. Los objetos estaban en Morph Settings, creo que era. Ahí estaban los Hazards. Ok. Sí, lo de los objetos están en las reglas que uno configura. Ya creo que lo tiene bien, ya lo tiene bien, ¿no? Vamos a ir full, entonces. Sí, ya. Sí, nosotros lo habíamos puesto, pero por alguna razón no la había guardado. Cadena. Esas son las que teníamos, ¿verdad? Esta es la de FPL, que la habíamos configurado bien. Dale ahí, ve. Y. Y. Digo, X. Ajá. Red Stop, 7 minutos. Final Smash Off. Feet Off. Ajá. La Smash Anticazgo. Items. Ahí dale, Az. En Items. Ahí está. Ahí está. Puesto a ser None. None, ya está quitado, ya está quitado. Sí. O sea, está bien. Ya. Ahí está. No, arriba, arriba. Lo tenías bien. None. Para que no se seleccione ninguno. Listo. Ya para atrás, entonces, ¿no? Sí. Sí. Listo, señores, dame que busque para la salita aquí. Vaya, que ya están, se están enfriando los luchadores, señores. No sueltan las manos de los controles todavía, ¿eh? Los quiero preparados. Los Hazard, creo que sí, ya, ya. No, los Hazard ya los quitamos, estudian ya. Sí. Vaya para la sala. ¿Dónde se metieron? Espérate que no estoy viendo. Ajá. Regresa para online. Dale para atrás. Online. Ajá, y online, cuando entramos en ese botón, ¿eh? Uf, hermosísimo. Hermosísimo ese botón. Sí, es muy agradable. La verdad es que... Qué arena. ...de esta cuarentena. Yo ya estoy listo, así me gusta. Acá. Uro online warriors, ¿sí o qué, muchachos? Pero de los nuevos, ¿eh? Que ya sabemos que los nuevos hablan... Ajá, ¿eh? Los online warriors nuevos, ¿eh? Sí. La verdad es que sí. Los nuevos. Todos hablan online. Sí, 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 los nuevos. Saludos ahí a Natalie. Saludos, Natalie. Besitos, Punch el Rock. Saludos, Panda. Saludos. Saludos, Neon Kairu. Saludos. Un Kairu, un clásico también, hermano. Sí. Sí, nada más que sí. Ya está la salita. Voy para allá. Podemos abrir el link. Voy para allá. Voy para allá. ¿Qué pasó? ¿Dactal ready para el combate o qué? Cuéntamelo. Ya estoy entrando a mis mapas, ¿verdad? Sí, voy entrando también. Listo. Uf, uf. La gente está apoyando a Uf. Ah, que me gusta. Señor, tienen que apoyar a su amigo. Sí, la gente está apoyando bastante ahí. Jack dice que está listo, que supone que está listo. ¿Cómo así, hermano? Tú estás ready, pero vaya. Confía en ti mismo, brother. Muy buen torneito. Tuviste el otro día, Attack, por cierto. Buena representación por ahí. El psicólogo me dijo que los online warriors no me pueden lastimar. Que son productos de mi imaginación. Qué locura. Sí, 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 brother. Está clarito. Está clarísimo. Lo que dices es cierto. Qué bueno, la verdad que siempre necesitamos ayuda profesional. Es muy bien que se esté tratando el psicólogo, señor. Nos encanta que las personas busquen lo que necesitan. Sí. Nos encanta. Denle una rápido para ver. Listo. Sí, vamos a darle. Se meten y está todo bien. Le damos. Le damos un segundo. Déjame entrar. Dale. Entra. Dicen que es mentira, señores, que la gente estaba practicando. Pues claro, que la gente está practicando. Eh, saludos, Dobor. Saludos, muchachos, hermano. Están practicando. Saludos, Dobor. Nos está viendo Dragon Ball FighterZ. Sí, señores. O sea, esto está bueno. Esto está bueno. Tremendo juego. Eso sí que tiene un line sabroso con dos salas a la vez. Yo no le he dado mucho porque no sirvo para esa cantidad de combos loco. Saludos. Saludos. Saludos, Dobor. Saludos, Dobor. Hermoso. Ahí tenemos a Ferber la salita. Ufa, One Million Fans. Santo de Dios. Oh, my God. Gracias, gracias. Gracias. Buena fanaticada, eh, señores. Yo quiero fanaticada de esa. De la de Wolf. Yo quiero de esa. A Enid mandando saludos a Gabo, que es el mejor. Saludos a Gabo. Saludos. Saludos, Gabo. Un besito. Yo espero que a estas alturas, Mankele y tu cervecero, tengan toda esa gente en el chat en sus redes siguiendo a los señores, porque la verdad es que estos dos caballeros le están dando un show esta noche. Por favor, señores, apoyemos a los compañeros aquí con un falo y el que quiere es Sops. Perfecto. Mejor todavía, ¿sí o no? Sí. No me voy a arrojar. Sí, bro. Y Mankele tampoco. No me voy a arrojar un poco, pero seguro no. Ah, señores, las mansiones que pagan, las muchachas, las mansiones no salen gratis. Que esto no es así. Así mismo es, señores. Quiero mandar un saludo especial al señor, el señor Álvaro Tejada, que es el señor dueño del Switch y de Ojo, que ahora mismo estamos viendo y que claramente en su fuerte apoyo de Zapanama Fares League nos hizo el favor de estar con nosotros esta noche para poder llevar a cabo este evento, señores. Así es que un saludo, Álvaro, fuerte abrazo, mi hermano. Álvaro, buen amigo que tienes para dejarte una Switch. Uf, hermano. Yo se la pido a la mitad de los míos y me mandan lejos. De las mejores personas que existen. Un besito desde aquí. Un besito, la verdad. Un besito por aquí. Saludo para Andy, dicen por el channel a tu amigo Dak. Un saludito para Andy, claro que sí. Un maroto, saludos. Saludos, mi hermano. Saludos a la familia de Street Fighter. Ahí está la gente. Están en buenas manos. Listo, señores. Creo que ya estamos listos. Vaya para adentro, muchachos. Que dicen que todo en orden y para darle. Los saludaron. No, güey. ¿Qué te voy a decir que tú no sepas ya? Un saludo de ti. Un besito para No, güey, también. Saludo, No, güey. Saludo. Sí, sí, sí. ¿Estás preparado, No, güey? Yo creo que sí, ¿eh? Creo que tú estás ready también para el combate. Ahí sí. Bueno, y vamos a iniciar ahí. En caso de que vean algo que no les parece correcto. Se tiran, por favor. Se tiran, señores. Y no hay problema. Que ahí como va todo. Pues nada, llega justo a tiempo. Viguala. Empezando esta sabrosura. Ahora sí. Ahora sí. No tenemos objetos. No tenemos nada. Un calentamiento leve, señores. Fue un calentamiento leve, ¿vale? Vamos a ver qué tal le vino ese machito con objetos para nuestro amigo. Ay, tiene un objeto. Pero no lo había ocultado, muchachos. No sé si de repente alguno de nosotros abre la sala que ya está mal. Sí. No sé qué le pasó, por qué salió. Sí, están saliendo los hazards. A pesar de que ya todo el mundo vio que se quitaron. No sé qué pasa. Sí. Si quieres, Eddy, alguno de nosotros puede abrir la sala. Sí, tranquilo. Tranquilo. Esos no son hazards. Son objetos. Son items, correcto. Sí. Déjame que la crea yo, muchachos. No se me ocurre. Sí, sí. Yo le voy a crear. Yo le voy a crear ya. No hay problema. Un momentito. Eso, eso. Con los objetos. Así que es. Dice Kilo. Con los objetos. Claro. Así como le gusta. Kilo es un verdadero veterano de los fighting games que está aquí con nosotros. Un verdadero honor que estén hechas con nosotros, la verdad. Bien, Chaylo. Kilito. Cómo no. Kilito, mi hermano, tiene como 700 años jugando. Muchos matches hemos echado con él y su querido Wolf. Cómo no. ¿A qué jugos más le da? A varios, ¿verdad? A Street Fighter, a Mortal Kombat, a Samurai Shodown, a Marvel vs. Capcom. El multidisciplinario, el muchacho. Todos los juegos, hermano. Listo, muchachos. Sobre todo recordarles, si nos vuelve a ocurrir algo así, que se tiren sobre todo, ¿no? Pues para agilizar un poquito y para iniciar el combate. Ya les paso las salitas, señores, ¿vale? Por el chat. Y ahora sí. Dale, si me pasas a la sala y me ingreso. Un momentito, ya te la voy a pasar. El cerbero. Muchachos, atentos al chat. Atentos al chat. Contraseña, la misma que teníamos. Bien. La pasé, Grimm. Para que se la pasen a los muchachotes. Ya me la pasaste. La misma contraseña. Listo. Se está haciendo de espera la sabrosura, ¿eh? Pero mejor, más que nos quedamos aquí. Miren, piden remake, piden remake. Vamos a tener remake, claro que sí. Vamos para las gradas. Oye, Cerbero está muy cerca, a mí, en las gradas, como siempre, ¿eh? Cuidarito, ¿eh? Yo sé que te sientes bien. Yo sé que te sientes bien en las gradas. Claro que sí. No, la verdad que sí. Vamos a tener que controlar un poquito, muchachos. Ahí está. Oye, bonito ese pulpo. Ese pulpo es muy bonito, muchachos. Un besito para el pulpo. Escucha, escuchen la canción, señor de la sala. Y yo creo que ahora vamos a estar listos para iniciar de inmediato con este combate. Entre todos combatientes. Justicia para Woos, piden, muchachos. Ahora sí. Ahora sí va a haber justicia. Juan Justice va adentro. Que se activen los marcadores, señores, que ahora sí. Ahora sí estamos aquí en Candela. Ahora sí vamos a ver las cosas como son. Vamos a ver que Stay sale porque nos va a hacer el Pokémon Stadium 2. Battlefield, que imagino que son los que tienen ellos escogidos. Pokémon Stadium 2 para ser estándar y ricotos. ¿Eh? Cómo no, así es. Pues mira, como te iba diciendo, JL. Yo creo que a Woos le ha podido venir bastante bien eso de... Esos dos matchs para conocer un poquito a Bayonetta. Sí, una buena práctica ahí para el señor Woos. Sí, sí. Pero, Dios mío, como sale, Sue se puso serio. Es decir, él salió y dice, bueno, ya se acabó la práctica, ¿no? Pero tú más de 100, señores. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? No le estaba preguntando. Va a encajar el tercer combo. Va a encajar el tercer combo y si lo conecta está muerto. Pero no fue que le quitó unos puntos 2%. A ver, casi 0 to D. Vamos a redondear y si le vamos a dar un 0 to D al muchacho. Señores, ¿qué dice el chat? Vamos a darle su 0 to D. ¿Qué dice el chat? ¿Qué dice el chat? La gente está pidiendo... Está animando a Woos el chat, JL. Cerberito. Así que todavía hay posibilidad de esto en más, señores. Esto es un jugo tan hermoso. ¿Qué hay que visto? ¿Qué pasa puede pasar de ahí? Uy, con el talk smash. Madre de Dios. Ay, mi madre. El bicho. El bicho. Señores, definitivamente, Sue se ha puesto los pantalones de Cristiano Ronaldo. Sí, la verdad que sí. Lo quiere sacar. Sí, 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 sí. Tiene con su sangre, lo hizo ese muchacho. Como te decía al principio, yo creo que ese tamaño que tiene Mewtwo le va a molestar un poquito con esos combos porque les van a entrar. Y bueno, sobre todo recordando... Sí, sí, la sacó. Debe aprovechar y mantener... Ay, tiró la bola muy rápido. Esa bola sabrosota de Mewtwo. Debe aguantar un poquito. Debe jugar un poquito más safe para poder asegurar el stock. Bien, bien. Está subiendo porcentaje. Está subiendo porcentaje. La va a castigar, la va a castigar Mewtwo para arriba. La humildad del bicho, dicen en el chat. Ey, el bicho humilde, señores. Que yo vi al bicho en el 99 de Río Bajo. Yo vi al bicho en el 99 de Río Bajo. Ahí tomaron el stock del Mewtwo. Vamos a ver cómo continúa este combate. La verdad es un poco interesante que cuando tú te duermes con Bayonetta un minuto y de una vez estás montado allá arriba al final del stage. Hay que tener mucho cuidado. Pero es que también Sub claramente lo está haciendo muy bien. Está conectando muy bien el combo. Porque, claro, es el momento que te metes ahí con ese hipbox que tiene. El cuerpo de Mewtwo. Recordamos que si le pegas a la cola en Mewtwo le hace daño, muchachos. Eso es un... Ya le he escrito a Sakurai varias veces. Sakurai, por favor, arregla el juego. La cola de Mewtwo. Sakurai, por favor. Sakurai, no me hace caso. ¿Tampoco? ¿Tampoco? ¿Nunca? Ah, pero al Kirby sí lo mejora. Al Kirby sí lo mejora, ¿eh? La gente está pidiendo el comeback en el chat. Vamos a ver qué dice el chat. Señor, tenemos que decir un poquito. Un poquito de comeback sí hubo. Un poquito de comeback sí hubo. Ok, porque empezó... Uy, cómo lo esquivó. Muy buena. Chifió el... No. Estoy por aquí, estoy por aquí, estoy por aquí, estoy por aquí. Muy sabroso. Uf, nice. Dicen por el chat. Cualquier cosa puede pasar porque el Mewtwo tiene Rage. Mira, mira, mira. 156. Rage también. Un besito y Mewtwo está muerto. Buen día. Bayonetta le da un besito y está muerto. Uf, y ese Mewtwo quiere vivir. Definitivamente quiere vivir. Bueno, lo conectó. Le conecta el Smash y lo saca. Le castigó la bajada. Vemos que Bayonetta se lleva el primer match oficial. Comento Sakurai. Sakurai, un besito. Siempre nos vamos a acordar de ti, Sakurai, un besito. ¿Qué me dice el chat? ¿Qué me dice el chat? Yo quiero leer qué dice el chat. La gente está... Uf, tiene un apoyo. ¿Tú estás viendo el chat? ¡Canta madre! ¡Claro que sí! Actualizamos marcadores. La gente de Uf no está contenta, señores. ¡Wow! Sí. No, no, no. Se adaptó bien. Pero al final... Empezó complicado, pero la verdad que se fue adaptando y al final parecía que podía hacer algo. Vamos a ver si para el siguiente combate puede contrarrestar esta Bayonetta. En este caso, ahora Uf debería elegir el stage, ya que perdió el primer match y luego, entonces, esto se juega en ese stage. Igual, si quieren darle así como están, hermano... Dice nuestro gran amigo Bracho, eso de arriba ve, cuidado, loco. Ok, sí, la verdad es que sí. Ese es un cubo gigante que sale en la tierra. En la arriba ve... No, tú dices el Smash, el Taconazo. Ah, el Tacón, el Tacón. Sí, ese es el Smash. Donde te conecta con eso, ya estás muerto. Y Tacona, fue en tu cara, hermano, ¿no? Gracias por el cual, Uf, esa Bayonetta. Saludos a Ness. Ness, Oscar, saludo, Oscar, saludo. Ocha, ocha. Aquí, mensaje de producción. Sí, sí, están poniendo ese acuerdo. Ok. Ya quiero que empiece. Tú, Dane, ¿cómo estás? Seguro lo conocemos nosotros. ¿Cómo estás, hermano? Qué bueno verte por aquí. ¿Cómo estás? Sí. Uf, ¿quieres elegir escenario? Están comentando. Sí, Uf, si sale y elige escenario, pues se va a coger ese. Así que... Digo, si quiero uno fijo, no hay problema, que lo coja. Quiero que empiecen huevazos. Nos piden por el chat. Doctor Alberto, por favor, mi hermano. Esto está libre de huevos hoy. Yo te voy a decir... No tenemos ningún banjo. Estamos contentos. Te voy a decir algo, mi hermano. La fanaticada de Woof es algo fuera de este mundo, hermano. No, no, no. Es una locura. Y que quede claro, Woof, después te busco, hermano, y tú me dices cómo tú tienes esta fanaticada. O sea, ¿qué tú haces para esto? Es la primera vez que yo veo un torneo, bueno, un enfrentamiento, así una exhibición. Alguien que tiene tanta fanaticada, la verdad es que es increíble. No ha parado, hermano. No ha parado, hermano. No ha parado, hermano. No ha parado. No ha parado. No somos nada, hermano. O sea, a mí al contrario, cuando estamos jugando, la gente me dice, manco. ¿Tú te puedes creer en vez de apoyarme? ¿Qué es esto, Woof? Por favor. Tienes todo. Literal, la gente sigue. Pues le tomé un besito a todos los del chat, que se están portando muy bien, muy buenos comentarios. Me encanta eso. Me encanta. Todos vamos a Woof, dicen por el chat. Oscar, ¿qué estás diciendo, Oscar? ¿Qué es esto? Dice el gran World 507. ¿Qué Woof se tiene para diputado? Bueno. A ver si hacemos algo por el país. Y te garantizó que gana, viejo. Con esas respuestas así en el chat y gana. Esas obras que se caen de los puentes por allí, que en la cinta costera, eso no pasa con Woof. Yo lo digo. Yo lo digo, ¿eh? Ya tienes tu futuro claro, ¿eh? Ya tienes tu futuro claro, hermano. Yo quiero mantener mi imparcialidad, pero me está costando un poco. Con tanta gente ahí apoyando. No se puede, señores. ¿Dónde está la fanaticada de nuestro amigo Sue, por favor? Que también los conoce. Es que hay mucha gente del chat, Green. Son habituales de Sue, ¿no? Y a Fer no le dicen nada, hermano. Ah, ok, 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 ok. Edith, Edith, hay support, pero nosotros no vamos a escribir. Sí, 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 sí. Woof para presidente. Dios mío. Oye, yo quiero conocer a estos muchachos, señores. Me da curiosidad. Pero es uno presidente de la república. Ahí vemos a Oscar, que está apoyando a Aksu. Sí, sí, sí. Saludos hasta Costa Rica. Saludos hasta Costa Rica. Nos llegó un viewer de Costa Rica. Un besito más. Un besito para ti. Para todos esos tipos guapos. Listo, señores. Dale al play. Ya se definaron. ¿Qué le falta? Muchos de ustedes... Vamos para luego. Ya, pegarse. Ya, pegarse. No, imagínate. Activa la predicción. Imagínate, mangué. Dale, si activo la predicción y está en la primera pelea de la noche. Cuando venga la tercera, la gente va a empeñar su casa. Van a beber el carro. Van a beber la vida del perro. Todos los van a apostar. Y tú activas la predicción e igual va a poner Woof. Cuando lleguemos al tercer combate, siguen poniendo Woof. Yo te lo digo, ¿eh? Bueno, vamos a ver qué pasa aquí. La gente apoyando a Woof, el campeón de la gente, al parecer. Pero vamos a ver si le sirve a Woof en el combate, muchachos. Battlefield. Un mapa muy bonito que a mí, personalmente, déjamelo lejos. Déjamelo lejos, que me dan miedo esas plataformas. No sé si... Creo que a Bayonetta quizás le moleste un poquito esas plataformas, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Yo pienso que le moleste un poquito. Bueno, pues vemos a Woof agarrando la ventaja. Cuidadito que te va, Bayonetta de mi corazón. Cuidadito, Bayonetta. Ahí va a encajar el combo. Ah, mira. Ok, no cayó. Muy bien, muy bien. Lo dio conectar muy bien. Esas caídas son muy peligrosas. Sí. Son muy, muy peligrosas. Con ese recovery de Mewtwo, señores. Lo dejan muy vulnerable. Que, de hecho, es como lo mató en el anterior combate, ¿eh? Woof, está inspirado. Parece que el apoyo de la gente está funcionando. Todo está levantando las manos y lo es en Kidama. ¿Qué es esto, señores? Vamos a ver cómo... Seguro. Yo creo que esas bolas de Mewtwo son en Kidama, ¿eh? Aquí hay mucha potencia. Ahora mismo toda la gente del chat que está viendo tiene las manos arriba dando su ki. Dios mío. ¿Cómo? Oye, buena. Buena, buena, buena. Buena, buena. Buena, bueno. La verdad es que sí. Se le ve fresco al pan. Bueno, pues se va a poner... Está intentando... Ah, creo que lo conectó, creo que ya no se escapa. Exactamente. Marca de la casa para la bellísima Bayonetta. Un besito bien. Está perfecto. Va, ahí hay su conecta de nuevo. Sí, sí. Ya estamos un poquito más ahí. A ver cómo salirse del combo. Depende de cómo lo agarre. Depende, depende, depende. Depende. Antes sí lo hizo muy bien. Pero bueno. Sí, ahora sí. Ya está claro. Le agarró el juego a nuestro amigo Zuu. Y... ¡Ay! Yo no sé si eso fue lectura. Yo no sé si fue lectura, pero eso está con afos. Uy, señor Mewtwo. Uy, señor Mewtwo bronceado. Por mucho que fuiste a la playa, eso cayó. Señores, parece que algunas personas bajaron las manos. Tienen que mantener las manos arriba. Yo le vi un JL que tenía las manos arriba, señores. Se las vi. No están viendo la cámara, pero yo sí lo estoy viendo. Ojo. Esto está parejo, señores. Cualquiera puede ganar. Este es el mejor espectáculo para ver los anuncios del MinSA. Nos dicen por el chat. Obvio, claro que sí. Obviamente, señores, para ver cómo nos encierran de nuevo. Si nosotros nos portamos bien, si estamos en la casa jugando en MASH viendo este espectáculo, muchachos. MinSA, llámame, MinSA. Que yo te voy a decir que somos buenas personas. Que no nos encierren, que queremos jugar en MASH. Nos portamos bien. Sí. Estamos jugando online, MinSA. Ya no hacemos ni presenciales. Ay, como lo... Señores, 2-0. 2-0 para super, muy buen combate de los amigos Wolf. Se nota que ya ha aprendido a jugar un poquito más a Bayonetta. Hay que meterle su cosa, ¿no? Es muy difícil que le conecte esas bolas sabrosotas de Mewtwo, ¿eh? Sí, es complicado. Es complicado, pero sin embargo, no ha sido un pastel para Bayonetta. O sea, se lo ha tenido que bajar para... O sea, ha tenido que jugar, ¿no? Ha tenido que jugar, claramente. Sí. Ha tenido que sudar la gota gorda para sacarlo. Sí. Bueno, muchachos, 2-0. Vamos para el siguiente. Que lo dicen por el chat. Es best of free. No. No es mejor de tres. Es un fight to free. Así que el que gane tres. Exactamente, el que gane tres. El que gane tres. Correcto. Sí. Vamos 2-0 de momento. Y vamos a ver qué pasa en el siguiente combate. U tiene la prioridad de elegir el escenario. Partidas presenciales de Smash están diciendo. Ahí sí que nos cae, señores. Imagínate el Minza correteándonos nosotros jugando Smash. Y un poco de gente jugando Smash nada más. Señores, somos sanos. Estamos jugando Smash. Ese mensaje es el reflejo claro de que la gente ya quiere ir a las presenciales. Todos queremos ir a las presenciales, señores. Pero... O sea, imagínate que salimos de la noticia, ¿eh? Como salieron esta gente del casco allí como 80 personas. Se detienen 40 jugadores de Smash en un local en Casco Viejo. Por organizar un torneo ilegal de Smash. Madre de Dios. Con la mano, con la mano. 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 Con la cara. El Minza. Un besito al Minza desde aquí. ¿Qué le decimos? Un besito al Minza desde aquí. ¿Qué dice el chat? Queremos ver el chat. A ver. ¿Qué le dice el chat? El chat de Minza y Wolf, señores. La que nos cae. Es que me lo estoy imaginando. Saliendo en TVN. Por Woto no es más. Señores, disfruten del online. Sí, es maravilloso. Mira cómo va. Una maravilla. Yo lo veo corriendo como una... Saludos a Sucre. Se dice 612. Saludos a Sucre. De parte de todo el Gaming Community de Panamá. Saludos a Sucre. Todo el Minza. Un saludo a CES. Muy atinado. Sí, sí. De hecho, Green, para que sepas. CES es parte de nuestra comunidad Smash. Y es el entrenador del equipo. Nosotros hacemos Crew Battle, como te comenté, con otros países. El último que tuvimos es con Uruguay. Y él es el que va con la vara seleccionando quién juega. Los ponen todos firmes. CES. Un saludito. O sea, tenemos una personalidad. Tenemos una personalidad hecha con nosotros. Sin duda alguna. No, y yo te cuento cada presencia que hay en el chat. Nos quedamos aquí esta mañana tirando currícula, hermano. Eddie, yo nomás te cuento que aquí tú podrías tirar una alfombra roja. Y están todas las personalidades de Smash aquí en el chat. Más nada que decir, señores. Buenas noches y gracias por estar aquí con nosotros. Creo en World of Combat puede pasar. En Más hemos visto cosas 80 veces más horribles que... No horribles, ¿cómo es la palabra? Cambiantes que uno no se espera. Así que todo es posible. Él se puede llevar de seguidito tres combates fácilmente. Puede pasar, puede pasar. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver cómo se desarrolla este combate. Vamos a ver si necesitaba esos dos de adaptación. Vamos a ver. Ahí dicen en el capitanazo. Y un besito para el cerbero, señores. Vamos para el combate. Natalia, un beso para ti también, cariño. Un abrazo. Un besito para ti. Un besito para ti. Un besito para ti. Un besito para ti. Último combatito si gana azul, señores. Último combatito de este primer espectáculo que estamos viendo de la noche de hoy, ¿ok? De Mario Peleas. Mario Peleas Ultimate. Nuestro juego favorito, ¿eh? Cómo queremos este juego, ¿verdad? Mario Peleas. Señores, todo eso que están... Mario Peleas, hermano. Toda esa gente que está jugando con Green, al Tekken, al Street Fighter. Señores, vengan a hacer este juego. Esto es un online bellísimo. Una comunidad hermosa, señores. Hay que hacer un crossover legendario ahí. Oye, ¿cómo le sentó cuando metieron a Ryu y a Ken? Interesante, ¿eh? La verdad, mi hermano, que mira, te subieron esto. Ya... Exactamente. Ya la verdad que nosotros ya esto claramente, pues, tenemos el knowledge de que Smash es un juego muy bueno. Igual que muchos otros de Pelea. Entonces, que hayan añadido a Terry, a Ryu y a que se transforman literalmente en un saludo y en un honor para nosotros. Eso es brutal, ¿eh? Muy bueno. Bueno, Sakurai, te doy unos puntitos. Hermano, tampoco te confíes, Sakurai. Unos puntos nada más. Ven, ya. Calmao. Ahí, ahí, Wufla tiene pelea aguda. Sí. Vamos a ver cómo puede recuperarse de esto. Creo que le fue mucho mejor en el match anterior. Vemos que Tzu está muy metódico. Busca entrar y empezar ese combo sabrosote, ¿eh? Y está funcionando. Yo juego Tekken y Soul Calibur. Y amo Smash. Eso es lo que se quiere. Claro que sí. Ay, me encanta Soul Calibur. De hecho, tengo que comprármelo, muchachos. Pero Soul Calibur también. Soul Calibur es el que tengo. Y Tekken por el último pendiente. Uy. Qué bonito. Qué bonito. Hay personas que aman su juego y hay personas que aman los juegos de pelea. Y hay un perfecto ejemplo. Es correcto. Así mismo es. Sí, señores. Saludos a LX, saludos. Saluditos y un besito a LX. ¿Cómo está, mi hermanazo? Una gran personalidad también aquí de Smash. ¿Cómo no? Vamos a ver con el grab tratando de sacar a la vaina. Pero Wuf le está aguantando el final, ¿eh? Le ha pasado como en el primer combate que empezó. Empezó, ajá, ajá. Pero después se optó. Ahí tú lo tienes aguantando con ese porcentaje. ¡Ay! No estuvo preparado para las pistolitas. Las pistolitas de bayoneta. ¡Ay, bayoneta, disparame! Bayoneta, disparame a mí. ¡Ah! Qué pena, no estuvo, no estuvo. No se lo esperaba. No se lo esperaba, señores. Hay algo importante que hay que tener en cuenta sin penes más. A veces se dice, ¿eh? Es importante ver al rival para que eso no pase, ¿eh? Más que estar pendiente de uno mismo, señores, hay que ver al rival. Hay que estar a veces más pendiente del rival. Totalmente. Y se siente dónde va a caer. Y cómo no, mira, ahí también le castigó. Creo que es un diferenciador importante en el juego. Sabe dónde va a caer el rival. Claro, exacto. Ahí está fijando en el rival porque si no te pasa en el sol. Bayoneta, siento que los mejores counters son los heavy. Yo lo veo jodido, ¿eh? Porque algunos se pueden escapar de esos combos jamás. Jamás. Por ejemplo, yo comí Mr. Game. En algunos puntos por la ligereza. ¡Ay, no! Y su se lleva el primer combate en la noche. Bueno, muchachos. 3-0 como un ferberito. Definitivamente una bayoneta bastante habilidosa. GG, señores. GG en el chat. GG en el chat todos. A estos dos guerreros sexuales muy bonitos los dos. GG en el chat. Consistente, señores. Es la bayoneta. Muy consistente. Sí, bueno. Yo, como les comenté al principio, es que tiene que pillarle el juego. Creo que, por lo que veo de WoW, no estoy muy acostumbrado a jugar con bayonetas, ¿no? Por momentos, sí. Como hemos visto, por momentos le ha aguantado muy bien. Le ha hecho muy bien el spacing para evitar los ataques. Pero le hace falta un poquito más de combatido contra esa bayoneta, pienso yo, ¿no? Pero todo es experiencia, hermano. Esto es así. Muy buen combate, WoW. Y sobre todo, te llevas que has tenido muy buenos momentos, ¿no? Donde lo has demostrado que le puedes plantar cara a ese Zoo. Y en el ahora también a Zoo, ¿no? Muy constante, muy metódico. Correcto. Y quiero ver más de WoW en la comunidad. La verdad es que me agradó mucho el mute de WoW. Sí, WoW, quedas invitado. Quedas invitado a jugar con nosotros. Nuestros combatitos que hacemos todas las semanas, ¿eh? Todos los que están aquí en el chat, muchachos. Quedan invitados. Todas las semanas tenemos combatitos. Hacemos torneitos rápidos ahí en streaming en mi canal. Ahí meto un poquito comercial. El manquel HD en Twitch. Todas las semanas. Tornitos relaxes, señores. Cualquiera puede venir, cualquiera puede comentar y divertirse. Yo sé que muchos son asiduos. Y de hecho, Zoo es uno de ellos que estuvo el otro día con nosotros. Un besito. Seguimos con la cartelera entonces. GG Wellplay. Muy bien. Un besito a todo el chat. Que me gusta a mí. Que digan GG. Que me encanta. A mí también. Ahora seguimos con la cartelera. Creo que viene Dark con su Greninja. Contra Sabla a dedo. Y sus Samus. Así mismo, señor. Así mismo. Es interesante ese match. Manteniéndonos con la línea de los Pokémon. Tipe y el Macaco. Gracias por el falo, mi hermano. Nuestro amigo Dark, señores. También ha sido... Más conocido como el niño Greninja. El niño Greninja. Le están diciendo por ahí últimamente. Sablerado versus Dark. Están poniendo todos los idiomas posibles en el chat. Esto es increíble. Un besito para todos, señores. Eso y los amo. Eso y los amo. Y bueno, la verdad que... De verdad que sí quiero verlo. Vamos a revisar aquí. Mientras habla... Ceblaredo. Ceblaredo. Excelente. Ceblaredo. Le escribieron Ceblaredo. Debe decirnos cuál es su nombre real. Ceblaredo o Ceblaredo. Duda existencial, muchachos. Un besito por aquí. Pues nada, repasando para los que llegan ahora. Vamos con el segundo combate. Con el segundo show espectacular de esta noche. En el primero se llevó la victoria de nuestro amigo Otsu. En un 3-0. Recordamos que estamos jugando un 5-3. Que es el primero que llega a 3. El primero que llega a 3 se lleva a la gloria. Vamos a ver 3 con 3 shows. Esta noche estamos en el segundo. ¿Ok? Mira, ahora parece que toda la fanaticada de Woof... Se pasó, hermano, hicieron un rey. Hicieron un rey. Sí. De verdad, tiraron un rey. Tienes todo el rato. Señores, nada más un saludo y un besito grande a toda la gente de Metropólica School of Panama. Porque de verdad, ese apoyo que se dan entre ellos... Delicia, delicia. Así que ser. Y muy importante, señores, me confirma Manquelet. Justo apenas acaba este evento, señores. Creo que Manquelet tiene un evento igual de bueno justo en su canal. Y yo espero, yo espero que haya una transición masiva hacia el señor Manquelet para que siga la salsa por la noche. Sé que nos tenemos que levantar temprano mañana, señores. Pero estamos en lo que nos gusta, así que hay que seguirla. Punto. Señores, si tienen tareas que hacer, lo que sea ya, pues mañana se cuadran, se la comió el perro. Si tienen que trabajar y... Se enferman misteriosamente, señores. Pero después de este espectacular show, viene un fight to ten entre dos señores, señores de la comunidad. Oscar, que lo tenemos por aquí en el chat también, un besito. Y Brach, más conocido como Bracho el Macho, Bracho el Bor. Otro ahí, B+, tiene muchos niques, nuestro amigo el Bracho. Ahí nos indica que Doug está pidiendo la arena. Ahí, F1PNR. Sí, por favor, Doug, por favor, mi estimado. Ahí también yo creo que le chatea a Bracho que te puede dar la arena. Y ahí te pasa el password. Vamos a ver si Bracho está preparado. Bracho, Bracho, no te escapas. Oscar, tampoco se escapa, lo quiero ver después. Vamos a ver. Gracias, Bracho. Y Bracho me indica que le pasó la arena al buen Dark. Sebas, listo. Doug está listo. El niño Greninja. El niño Greninja en persona. Es bastante complicado de usar, ¿eh? A mí me gusta mucho. Me gusta mucho Greninja. Yo hice el movimiento, no sé. Me gusta, aparte que es un Pokémon. Pero, bueno. Oye, mira que tiró el Ike. Tiró Ike. Tiró Ike. Wow, una sorpresa. Creo que también tiene muy buen Ike, ¿eh? Creo que también tiene muy buen Ike. Lástima que me retiré esta vaina. Vamos. Sebas, creo que está todo bien, señores. Oye, por cierto, muchas gracias al Lach. Un saludito al Lach que casi ni nos está acompañando. Un poquito. Muchas gracias, Lach, por dejarnos en paz. No lo digamos mucho, pero la verdad que se ve bien subido. Fuera. Fuera. Y Lach. Sí, sí, sí. No es necesidad de llamar al Third Plane. ¿Cómo? No es necesidad de llamar al tercer jugador. Oye, un momento. Uy. Esto es más rápido. Se lo llevó al señor. Señoras, ahí tienen en la red. Ahí tienen en el chat, señores, las redes. Señor, tu cervecero favorito, por favor, follow de inmediato. Para el amigo que también les ofrece tremendo contenido en su canal. Tienen que ir a chequearlo inmediatamente. Ahí está Espartana compartiéndonos en la red. Entonces, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, Lach, mi hermano. A la red, mi hermano. Desde que terminamos aquí. Sigue la sabrosura. Por cierto, es que... Wow. Ike es un tanque, hermano. Ike es un tanque. Y como se deja de pegar de esos nail... Uf, eso es que lo que le pasó... Castiga muchísimo. Pero también te digo, está presionando muchísimo. También creo que ese abrileador debe intentar buscar un poquito la distancia. Porque como se meta cara a cara con el macho de Ike... Peligro, peligro, peligro. Sí, ahí es. Pero... Esa espada pega duro. Ahí tiene que buscarlo con proyectiles definitivamente. Así como indica el... Es que el Dak no le está dejando también. Está presionando muchísimo, eh. Muy... Uy, a esa caída. Y más lo podía haber castigado, eh. Le hacía tiempo a la piel, ese spike. Y por favor, ahí la audiencia me ha sacado un clip de eso. Por favor. Es como el spike como que nos altera, eh. Pero cada vez que el spike... Es como una... Se rizan los pelos. Yo no sé, eh. Eso lo hicieron así, eh. Es que los spikes son bellos, jóvenes. La verdad es que... Resiste ese... Y vivió Samus. Dark Samus. Un besito, Samus. Samus. 131 para 24. Castigando muchísimo. Sé que va a regresar. Puede regresar. No puede regresar. Creo que podría haber regresado. Se utilitaría a las que yo llamo las Metroid Bombs. Señores, que son esas minas que empiezo a tirar. Metroid Bombs. Llévense nombre. ¿Vale? Sí. Podría haber regresado. Creo, creo, creo que sí. Bueno, recordamos que también tiene spike. Muchachos, un spike. Da la vuelta esta gaina. Bellos spike. Está castigando más... Está castigando más que todo con los ataques aéreos de ahí. La verdad que... Sí, sí, es que... Son un poquito incómodos. Brother, eso es casi 360. Ese Ike es un bárbaro. De verdad, en el aire... Me da terror. A mí un mata yo no sé con cuánto. A mí, hablando de mi querido Mr. Game, el papelito. Y es que pega duro. Yo creo que lo está midiendo. Vamos a ver cómo se desarrolla eso. Qué bonito. Qué bonito ese... Se respetó. Pero bueno, es que es brutal, hermano. Y Dark saca el primer match. GG para ambos. Primer match que se lleva nuestro amigo Dark. Pero mira esa fanaticada. Da igual que pierda lo que gana. Aquí está la gente. Así que ese, señores, siempre apoyando... Siempre apoyando a las comunidades. Mira, ganó Ike, pero yo me quedo con el Spice de Cebolaredo. Así no es. Hizo su Spice. Ojo. Hizo su Spice, Cerberito. Se podría haber llevado estos y lo hacen... Toma a la esquina, ¿no? Ya sabemos cómo es eso. Sí. Así duro y al hueso de una vez. Y van de una así. De inmediato a la salsa nuevamente. Así me gusta, muchachos. Así como debes saber. Así como se hacen las cosas aquí. Ike versus Darsamus. Osamus oscura. Para que lo tengan... Ya, bueno, creo que lo tengan japonés. Pues no sé cómo será, muchachos. Yo qué sé. Que hay bien que me ayude. Porque Sakura ya le digo que nunca me responde nada. Es que no dice el chat a ver. ¿Cómo es en japonés, señores? Que aseguro que alguno otaku aquí lo tiene en japonés. Oye, no me engañen. El segundo ya lo tiene montado en 98. Y en esta puerta está cagando... Dios mío, señores, se lo hizo. Oh, no. Y con burla incluida. Esto sobre todo lo que va a pasar es que le va a afectar la moral de ese blaredo. Pero vamos a ver si puede... Madre de Dios. La interesa de afrontar el resto del combate. Claro que sí, muchachos. Esto se pelea hasta el final. Y si Ike se suicida ahora mismo dos veces. Y se suicida tres veces. Lo estrelló contra el piso y luego lo vi. Oye, el chat a ver ahí por favor. Oye, pero ¿cómo que fue? Señores, fue un terremoto. Seblaredo yo creo que ahorita está en Rage, pero yo creo que puede hacer algo al respecto. Vamos a ver. Vamos a ver. No, mira, le está subiendo poquito a poco. Tiene una diferencia de ese... Ok, bueno, sigue subiendo la diferencia. Pues, todavía tiene oportunidades. Claro que sí. Guau, como castigas se hay. Por Dios. Uf. Ah, ok. Ahora sí. Samus, aprieta B. Muchas gracias por eso. Un besito a alguien. Y la gente apoyando a Cebas en el chat. Sí. De nuevo esa fanaticada de Metropolitan School. Un besito, un saludito a todos esos estudiantes de allí. Señores, muy buen ambiente, muy buen ambiente. Vaya, como lo... Dios. Muchachos, muchachos, muchachos. Se viene un tristo. Los viejos del canal ya saben que hay cuando hay tristo. ¿Qué se dice, señores? Cuando nos hacen un tristo. GG. GG cuando nos hacen un tristo, muchachos. Guau. ¿Estamos claritos? Guau. Pues bueno, Griggin. Un perfect que voy a hacer para ti. Ahí está. O sea... GG. Guau. Guau. Sí, de especialmente no se puede decir más nada. Guau. La verdad que sí... Sí, es que... Es que... Es que... Es que... Es que... Es que voy a decir, hermano. O sea, es como que... Es lo que hay, muchachos. Segunda victoria. GG. Qué bonito este Chaco. Un besito. Neon Kairos. Neon Kairos. Vamos a mandar un saludito a la gente, ¿no? Que está ahí. Un saludito. Un saludo a Neon Kairos de mi primer grupo es más. Claro que sí. Un saludo a Miao Chuchu, Espartana, Goma Bajamut, Bajamut. Uf, eso me gustó, ¿eh? Laura. Laura lleva bastante rato aquí. Un besito, Laura. Estudia Ángel. Neon Kairos. X. Drodrios. Y volvemos al combate, muchachos. GG. Exacto. Empieza el que puede ser el último combatito de estos dos cracks, de estos dos fieras tifones tornados que tenemos aquí. Quería ir a buscarlo ahí hasta el fin del mundo. La verdad que esto parece una búsqueda implacable aquí en estos momentos, Marqueles. Es una historia de amor. Es una historia de amor. Muy bonita. Muy bonita. Señores, le repite casi la misma de antes. Le repite la misma como castigo, attack. Muy buena, Ike. Muy buena, Ike. Y la verdad que sí. Pero bueno, Severo, le puede dar la vuelta todavía. Es importante, como siempre, lo que comentamos. Esto es una exhibición. Lo importante es la experiencia. Exactamente. Ahora, chicos, hay que notar algo, ¿ok? Y tengo entendido que Dack no está usando su main. ¿Eso es correcto? Es correcto, es correcto. Pero te diría que también usáis muy, muy bien, ¿eh? Es que hay personas que, a pesar de que tienen un main, manejan a otro secundario como si fuera el main. Es difícil definir cuál es el main. Ah, no, concretamente. Está demostrando que lo manejan a otro. Hay gente que viene y dice que su main es tal y con su secundario juega mejor. Pero bueno, en su corazoncito tienen su main, señor. Es una cuestión sentimental. Vaya, esa bomba. Señores, Dack quiere otro tristock. Dack no se anda con chiquitas. Es una exhibición, pero hay que pegarse. Y pegarse bien, ¿eh? Y se nos way. Así es Mario peleas. Está pegando duro, hermano. Está pegando duro. Vamos a ponerle las cosas como son. Está pegando duro. Sí. No, no, no. No le estás perdonando. Es decir, está yendo con todo. Es una máquina ahorita mismo. Pero la gente sigue animando a Sebas. La gente sigue animando a Sebas. Te digo que en todos los combates, estos muchachos te ganan por fanaticada. En los dos. Sí. Y el tercero seguro que va a hacer lo mismo. Bueno, no hay tristock. No hay tristock, bebé. El señor Laredo. Sebas. El señor Sebas. El Sebas, ¿verdad? Cervirito Sebas. Y ahí vemos que le apoyan de Sebas. Sí. El compa Sebas deja clarito que no. Mira, ya me hiciste un tristock. No molesten más, ¿eh? Ya no jodan más. Uf. Viste que ya le está leyendo un poquito a Dross Nails de Ike. Un poquito le está... Ven, ya lo está leyendo. Es que es eso. Es la experiencia y lo vuelve con ese Dash Attack brutalísimo de Ike, señores. Segundo combate de la noche, 3 a 0 a favor de Dak. Felicidades, Dak. Felicidades a Sebas también por participar. También esperamos a ambos en los streaming. No, por supuesto, muchachos. Por supuesto. Ahí están poniendo F en el chat. Sí, sí, sí. GG, señores. Siempre GG. Un besito para los dos. Sebas, gracias por participar por aquí. Muchas gracias, Dak. También unos cracks guapísimos. Y ahí ya vemos a Sub animando a su compañero, Dak. Así se hace, Dak nos indica. Claro que sí. Muy bien. Esa fanaticada. El Fuser GG. Cerberito GG. Bracho GG. Es que me encanta ver este chat, Dios mío, señores. Toxicidad fuera. Mala vibra fuera. Cerberito, ¿cómo es la cosa? Toxicidad fuera. Mala vibra fuera. Eso mismo. Me llaman gordo, te doy la mano. Me llaman gordo, te doy la mano. Me llaman gordo, te doy la mano. Me llaman gordo, te doy la mano, señores. ¿Cómo que jugás esto? Un besito para todos. Tenemos que salir invictos, dicen. De la comunidad de Smash. Tenemos que salir invictos. Vaya, vaya. Vaya, vaya. Ey, señores, vamos a comer. Vamos a suavizar un poco las aguas con una predicción, señores. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que viene y qué va a pasar? Madre de Dios. Vamos a poner la gente en peña a su casa. Pero te voy a decir, esto es rápido. Cuidado con eso de la moratoria. Vivo. Bono solidario, moratoria. Todo aplica aquí, mi hermano. Si tiene pensión alimenticia, métela ahí porque también aplica. Ya ve, el carro, todo. Echen todo en el pot. Todo en el pot, hermano. El carro, la casa, el perro. Y yo creo que, no sé si anticipo, pero viene una batalla de las princesas. Oh, sí. La princesa de, yo diría, las dos principales franquicias de Nintendo. Oh, sí. Oh, sí. Mario Bros, la princesa Peach, contra Zelda, que el principal del juego es Link, pero el juego se llama Zelda. Ahí vemos el protagonismo que tiene nuestro amigo Link en los juegos. Señores, Link es un mandado en ese juego. Él no habla. Link es un bendito mandado en todos los Zelda. No, mi hermano. La protagonista es Zelda. Link nada más dice, hola Zelda, ya puedes salvarnos a todos. No, mi hermano. No, no, no. Y fue como hasta, fue como hasta 1991 que la gente comenzó a entender que Zelda no era Link. Link, había gente que toda la vida había pensado que usan más Zelda. No, no, usted no usa Zelda. Link, discúlpame tú, mi hermana, que a día de hoy hay gente que, de cierta edad, que tú le pones eso delante y dices, mira, ahí está Zelda. Claro. Pero es lo que hay, señores. Nintendo. Mira, sale. Yane Sakurai. Villamoto, por favor. Oye, estimado. Te queremos mucho. Tenemos gente poniendo riñones. La leyenda de mi hermano. No, riñones y perros en el pod. Como, como, como así, como así. Veo gente poniendo riñones. Veo, veo espartan a cusar el perro. Espartan a cusar el perro. Señores, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto de los perros? Os voy a contar, muchachos, mientras tanto les cuento una anécdota. Mira, estábamos jugando Among Us con un buen compañero nuestro que jugó, que ya sabemos cómo es Among Us, ¿no? Sabrosura. Y nuestro querido amigo juró en falso por el gato. Juro de falso. Yo, yo, desde el día de... Yo tengo eso clavado en mi corazón. Brother, tú me tienes en Among Us. Yo no te voy a decir. Yo no te juro por mi perro. Eso no se hace. Un besito para el publicista que está por aquí. No se hace. Un besito. No, sí. Y de ahí, ya sabíamos y lo sacamos. ¿Cómo va a jurar? Eso qué es. Qué mal. Qué mal. Dentro. Echidna. Echidna debe ser no, güey. Correcto. Me confiste más ahí en el chat. A ver, creo que sí, ¿no? Señores, está la predicción, señores. Y tienen dos minutos. Tienen dos minutos para predecir. Yo no sé nada. Vayan, padre, las señores, que se nos va a cerrar de todo. Ahí quiero mandarles saludos primero que todo a Neon Kairus, que dice que esa falta de conocimiento de la gente que le dice Zelda Link le provoca dolor de cabeza. Neon Kairus, para ponerlo en contexto, yo creo que es uno de los fanáticos número uno de la franquicia de Zelda aquí en Panamá. Le da dolor de cabeza, dice. Sí, pero bueno, señores, son gente que no conocen del ámbito. Habemos claro. En 2021, ese tipo de comentarios tienen el potencial de romper amistades. Así es, sí, sí. Yo te voy a ser sincero. Yo he tenido gente así y la he borrado del WhatsApp. Vale, vamos a admitirlo. Pero a veces hay uno que hay que ayudarlo. Hay que ayudarlo. Y dice, mire, que este joven es el héroe y se llama Link. No hace nada, no habla. Pero pues el héroe. ¿Qué te digo? Zelda es la guapetona princesita. Un besito para Zelda. Y se viene la batalla de las princesas, el Ben y Ben de esta noche. Señores, el máximo nivel de la noche, como bien ha dicho Ferberito. El top de la noche que tenemos por aquí. Miami me lo confirmó, dice. Y por esto, Sean, me suena haberlo visto en algún torneito, ¿eh? Me suena. Sí, 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 sí. Empezamos, señores. El espectáculo máximo en esta hermosa noche. Con dos señoritos que yo los conozco ya los dos. No Way, ¿qué vamos a decir de él, no? Lo conocemos ya. Uno de los provincios de la comunidad de Smash aquí en Panamá. Hay que decirlo. Un besito para No Way. Lo es. Ya estamos viendo, ya estamos viendo que esto está empezando sabroso, ¿eh? Vamos a ver, yo creo que yo, que Sean va a tener experiencia con las celditas, por cierto, buena música que entró. Se están castigando mucho el borde. Ahí la salvó, pero la salvó para matarla. Vamos a ver. Entró a ese Smash, como la está castigando muy bien, muy metódica a esa celda. Pero estoy viendo también que Pi está tirando los... Sí, 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 maneja muy bien a Pi, ¿eh? Se nota, se nota. Sí. Ay, Dios mío, este Battlefield. Ay, Dios mío, es Battlefield. Bueno, muchachos, los que quieran Battlefield, que lo quieran. A mí Battlefield me da un poquito de ansiedad. Casi le hace el elevador ahí, buscando el elevador, ¿no, güey? Sí, 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 sí. Vaya, No Way. También va con todo, ¿eh, señores? También va con todo. ¿Qué dice el chat? ¿Qué dice el chat? No Way tiene mucha experiencia en torneos. No hemos cruzado muchas veces con él. Hemos jugado muchas veces con él. Y sabemos que no se va a dejar. Ha participado incluso en el evento del stream de Mangel, el grupo de Team Louis, el Sopu Jota Alex. Sí, 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 también ha frecuentado nuestro canalcito, nuestros torneitos, en varias ocasiones. Y Shurong... Ah, sí, 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 yo recuerdo algún torneo, en algún lugar. Sí, señor, yo me acuerdo de este joven. Uh, ahí vemos a Shurong. Shurong quiere tomarle el esto de la celda, quiere hacerlo de inmediato antes de que se le conquisten más las cosas. Qué bonita esa celda. Y vamos a ver con el Phantom. ¡Guau! Qué presión, qué presión le metió por los dos lados. Madre de Dios. ¿Estamos camino al Tristock o qué? ¿Estamos camino al Tristock o qué, muchachos? Vamos, Peach. Están animándose el chat. Ahí vemos que está combiando muy bien la celda de No Way a Tristez a Peach. Uh, bueno, no hay Tristock, señores. No, No Way ha salido con todo, hermano. Cerberito, No Way ha salido con todo. Tenlo claro. No Way tiene, la verdad, de las mejores palutenas que yo he visto. Y él, en ese crew battle que tú mencionas, usó a celda. Y se llevó también... El elevador. Le hizo el elevador. Se lo está usando de un inicio. Le hizo el elevador y se lleva el primer match. Primer match para No Way con ese elevador famosísimo. Señores, ¿cuánto...? Que me lo diga aquí en el chat. Si alguien no ha sufrido ese elevador. El que me diga que no es mentira. ¿Vale? Todo... Me lo usa mucho nuestro amigo ADM. Saludos a ADM, que está el cumpleaños, hombre. Un besito, ADM. Feliz cumpleaños. Ese elevador va en el ADN de todas las cerdas, muchachos. Estamos claros, ¿verdad? Muy difícil salirse. Sé que se puede. Yo no he podido todavía. Es que ya tú sabes que tú estás en cierto porcentaje y que te conectan el de abajo y que ya de ahí tú te vas a conectar el de arriba y ya tú te puedes encomendar al señor. Ahí tú tienes que dar a la mental, hermano. Ver tu porcentaje y saber que te lo va a buscar. Saber que te va a buscar eso porque es que ir con film. Ya. Sí. Va a haber el cambio de mapa. Vamos a ver. No Way, gana, dicen por ahí. Por fin se están apoyando los dos. La gente apoyando a ambos. Sabrosura entre los dos. Dice Story Angel. De aquí salimos invictos. Lo garantizo, dice. Esa seguridad. Es verdad, ¿eh? Palabra fuerte, hermano. Que eso es algo que creo que nos ha pasado siempre. Ya sea una exhibición. Ya sea un amistoso. Ya sea lo que sea. Esta comunidad de Smash siempre va con todo. Siempre va con todo, hermano. Y así debe ser. Fuerte declaración, hermano. Así debe ser. Sobre todo también la gentileza y la caballerosidad. La verdad, nunca se pierde. Es importante. Eso es lo importante. Rico. Por eso este chat. Un besito para todo el chat, de verdad. Es que esto está sabrosísimo hoy, por Dios. Muchachos, muchachos, es Smallville. Un mapita. El mapa más pequeño de los legales. Creo que cuando metieron Small Battlefield, creo que tiene el mismo tamaño, ¿no? O es muy parecido, ¿no? Pero puede ser el mapa más pequeño. Es muy parecido. Y es cuando tú quieres tener a alguien cerca, este es el mapa indicado. Es que este mapa ni siquiera el Mimsa lo aprueba, de lo pequeño que es. No, no, no. ¿Tú has visto las fiestas que tienen montadas detrás de estos bichos? Sí. O sea, el Mimsa llega ahora mismo al streaming y nos corta. Muchachos, el support también, no lo llamen, ¿eh? Hay que tener cuidado. Sí, la verdad que sí. Creo que eso le puede beneficiar un poquito más a Peach, pero, pero, ojo Ferberito, porque ¿sabes lo que pasa? Con esa plataforma grandota del medio, las celdas las suelen usar, las suelen usar. Como te dije, yo creo que le va a tener ventaja a Peach en este stage, ahí para el elevador. Sube, sube hasta las nubes. Qué bonito, celdas, qué bonita es, celdas. Un besito para celdas, un besito para Peach. Celdas manejando este phantom para cerrarle las opciones a Shroom. ¡Ahí va! ¡Oh! Y no muere, no muere. Buen día, Shroom. Hermoso. ¡Ay, ay, ay! Muy bien con ese side B, ¿eh? Muy bien. Lo que te digo, Ferberito, este mapa le va a beneficiar a Peach, creo yo. Un poquito, un poquito, un poquito. Bueno, este match está parejo. Pronóstico, recuerdo, y tiene el nabo que tiene la caja. ¡Uy, este nabo pega duro! Cuidado con los nabos, señores. Cuidado con los nabos, ¿eh? Cuidado. Sí, el nabo de Mario Bros 2, todos lo recordamos. Stage no ha probado por... Pues, Misa, así mueve, bracho. Este stage... Cuando sacan el soldado, ya no veo qué está pasando. Se están pegando parejo, muchachos. Se están pegando parejo con todo lo que tiene. Nada de campear, nada de esperar y nada, nada. A pegarse. Que a eso hemos venido. Lo que yo veo que está buscando, no, güey, está buscando es un taconazo. ¡Uh, uh! Le hizo el... 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 Paridad, Dios mío. El taconazo, te lo dije. Te lo canté, señores. ¡Uh, uh! Ese paraguitas. No está lloviendo, pero te dio con el paraguas. Dios, qué bonito, que me encanta. Que yo creo que este... Este combatito pinta un poquito que se lo va a llevar strong. Yo creo que los compañeros de la comunidad salaron porque se ha puesto strong con todo. Va con todo. Él leyó y dice que me están diciendo que se van a ir invictos. Vamos a ponernos en serio. A ver, strings está lagueando. Bueno, Green, si puedes revisar ahí. Dicen que ven un poquito del string lagueado. Ah, yo ahora mismo lo estoy viendo bien, muchachos. Cualquier cosita, por favor, lo responden. Sí, ahí por favor, indíquenos el chat. Ay, como está 127 para cero, lo tiene muy facilito. Es strong para... Ese kill con Fear, con eso no se lo hace, se lo regresa. Oh, oh, se lo regresó. La fiesta de los Conters. La fiesta de los Conters, muchachos. Se pone sabroso. Se pone sabroso. Ahora sí tenemos aquí una emoción. ¡Ay, como castiga esa Peach! La princesa Peach. Se lleva el segundo match. Y no le dio con el brazo, le dio con el pechito. Las cositas del match. Le dio con el pechito, señores. Pechito con film. Eso me recuerda a los goles que hacía Chicharito Hernández. Ay, Chicharito. A veces marcaba con la cara. Ey, pero Chicharito marcaba goles. Chicharito marcó más goles que muchos que llegaron al Madrid, ¿eh? Te digo eso. Para el tiempo que tuvo. Ellos juegan poco. Creo que repasaré más por aquí, dice. Vale, adecuado. Pero qué ricura esto, Angel. Pasa tu stream. Vita a cualquier lugar, hermano. Tu tacol. El stream está bastante lagueado. Ok, bueno. Green va a revisar ahí. Después le dice uno que ya se arregló. Creo que fue un... Estas cosas que pasan a veces igual. Sí, el otro día me ocurrió igual. Estábamos con un crew battle contra Uruguay. Por cierto, un besito a nuestros amigos de Uruguay. Si hay alguno por aquí. Los pibes tomando su mate. Un besito. Tuvimos tramos por la mitad en ese día, me acuerdo. Y próximamente tendremos uno contra Honduras. Así que stay tuned. Señores, pendientes. El manquele. Señores, pendientes. Mientras empezamos este siguiente combatito 1-1. Vamos a tener un crew battle contra Honduras. Así, así. Rico, rico. Bueno, señores. Ya saben, señores. A seguir de cerca ese match con Honduras que va a haber. Tiene que hay muy buen nivel en Honduras. Contra la H. Literal, hermano. Literal. Literal. Bueno, regresamos a este combatito 1-1. ¿Qué voy a decir de este stage? Si por mí fuera que solo hay un stage ilegal. Y sería este, señores. Destino final. Donde se liberan los combates finales. ¿Sí o qué, Cerbero? Así es. Donde se definen las batallas. De verdad. Donde se separan. Donde se separan. Donde están los pros. En destino final. Donde se juega. Y sin objetos, muchachos. Sin objetos. Me conozco a gente que se pone destino. Y pone objetos. Yulay Cobb. Un saludo para toda la comunidad de Chiriquí. Yulay Cobb. Yulay Cobb. Yulay Cobb. No te puedo decir los demás nombres tuyos. Yulay. Así que solo te digo Yulay. Un besito. Ahí. Muy parejito. Cerberito. Muy parejito. Muy parejito, señores. No, sí. Este es un... Uy, qué buena es esa. Buen engañito. Princesitas empoderadas. Pegándose de hostias. Que dan gusto, ¿eh? Y ese Phantom se ha vuelto un habitual del stage. Uy, le está conectando ese elevador. No, Cerda juega con unos personajes más. Es el Phantom, Cerda contra Peach. Claritos. Contra Peach y los Nau. Vamos a decirlo. Y los Nau. Bueno, venga. Y también tiene el Toad. Tiene Toad. Pizzan, ¿eh? Vamos a hacer un poquito. ¡Guau! Sí. No, es que definitivamente el Soldadito, papi, el Soldadito es una garantía de vida para todo. Este es el llamado Farone Wind. Uy, la sacó ahí. Se equilibra 2-2. Se pasa el primer stop como debe ser, señores. Recordamos. El primer stop es como cortesía. Es como el baile en Uftial inicial. Después del primero que viene la Sabrosura. El cortejo, sí. El cortejo. El cortejo inicial. Ese Phantom, de verdad, que habita siempre. Y se saca y se encalca. Ahí, señor. Ya, ya, ya. Me puse muy nervioso. Este match me tiene muy nervioso. No, sí, sí, sí. Yo estoy viendo que Pizzan está intentando hacer bastantes combos complejos que tiene. Tiene todas las intenciones de su round de hacerlo. Lo estoy viendo. Porque lo he sufrido. El nivel técnico muy alto. El elevador nuevamente. El elevador que llegó. Eso es como un piso 20, muchachos. Y se lo llevó. Se pone por arriba. No way. Vamos a ver si lo consigue mantener. Es que sabes qué pasa. Que también con ese reflect que tiene Zelda. Ese escudo de los nabos que tiene Pitch se lo cancela totalmente. Tiene muy buenos reflejos no way, ¿no? Para evitarlo. Pero hay muy buenos combos que tiene Pitch también con ese nabo. Que quieras que no, te va sacando porcentaje. Y pues recordamos que hay, creo que son dos, tres tipos de nabos, ¿no? Y hacen bastante daño. O incluso te puede salir la bomba, ¿no? Eso es locura. O el Mr. Satur para romper escudos. Es verdad, el Mr. Satur tiene razón. Pero muchachos, con los buenos reflejos que está teniendo no way. Para tirar esa sabrosura de escudo. Señores, ustedes están viendo el chat, señores. Ustedes están viendo el chat. De verdad, no tiene el chat. 2-1 para no way. Dios mío, señores. Entiendo que quieren mucho a Shroom, por favor. Pero dejen hablar a la gente. O sea, no, 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 o sea. Las frases. Las frases. Die hard fan of Shroom. Dios and the Liga. Si piensas. Wow. Qué bonito la guerra de la folla. No tengo nada que decir, señores. Muy bien hecho. Muy bien hecho. Así es como se anima a la gente. 2-1 para este último espectáculo que tenemos en la noche. Ahí la gente está teniendo conversaciones de eruditos ahí en el chat. Qué bueno. Shroom tiene mejor combo que Andy. Pero si Andy quedó... Ok. Muchachos, están hablando en el chat de últimos resultados de algunos top players de Panamá. Pero bueno, en todos los torneos nunca se puede quedar igual. En toda la escena competitiva, lógicamente, hay días. Lo que se premia al final es la constancia y que topes en muchos torneos seguidos. De nada te sirve ganar un torneo. Y en los demás quedas de top 32. Eso es correcto. La consistencia. Sí, la constancia es lo más importante, señores. Seguimos con esta sabrosura. Pero para confirmar lo que dijeron, yo a Shroom le estoy viendo unos combos que me recuerdan al suso dicho. Oye, pero mira, mira, pinza ahora a la vista de blanco. Parece que va a tener una boza. ¿Será que está Bowser por ahí o Mario? Tan cerca, ¿no? Bueno, vamos a ver. Sí, sí, recordamos que ese traje es del Mario hoy, sí. Cuando ocurre... Bueno, sin hacer spoiler, ¿no? El bodorrio. Me encantan esos amigos son hermosos, por cierto. Los muñequitos, los amigos de... Los animal cross. De boda. No, no, los amigos de boda son hermosos, son hermosos. De Be Odyssey. Bueno, señores, regresamos por aquí. Ni un minutito y esta gente ya está en 100. Así es como me gusta. Es que le está amagando con este ataque. Como que voy para arriba o no, me quedo aquí. Entonces lo conecto ahí y se fue con el ascensor. El ascensor de la muerte, señores. ¿Dónde le llevo, joven? Fuera del States, por favor. Santa madre. Tom and Siri. El mapa más grande, señores, de los legales. Creo que puede que esté como... Calo. Ahí, ahí. No, lo conecto con la pompis. No, no sé. El Mr. Status, el Mr. Status, el Mr. Status, el Mr. Status, joven. El tiro de escudo. Alguien quiere romper escudo. Se formó esto aquí, señores. Es que ese... Sale demasiado. Se fue el momentum, pero ya va a regresar. Ya va a regresar ese momentum. Qué bonito cómo se mueve esa pitch. Sí, la verdad es que es pitch. Le está castigando mucho con el soldadito. Le está castigando con el soldadito valiente. Ahí viene el tot para apoyar. Ah, creo que quería conectar un combo con el rábano ese. Pero se le quedó atrás ese. Wow, que has visto, has visto. Tiene muy buen ataque. Sí. Oh, lo sacó para arriba. El oso. Uf, 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 uf. Oh, lo sacó. Le devuelvo el favor. Le dice, señores. Y vamos a cero y a un stock. Te lo devuelvo exactamente, Ferberito. Te devuelvo el favor y vamos donde veníamos. Como empezamos y donde debemos estar. Como se la tiene bien medido. Aquí hay nivel, muchachos. Y se nota que no se diga que qué nivel. Tú podías hacer la final de cualquier torneo perfectamente. La verdad es que sí. Y los vacíos de la comunidad lo saben. Un besito. Saludos al susodicho. Pero claro que sí. Aquí saludamos a todo el mundo por igual. Vamos. Nice. Esos obví son asesinos. Exactamente. Estimadísimo. Señores. Si Nowe siga este combate. Se acabó esto. Si Nowe consigue. Como lo castiga. Como lo castiga. Esperamos a un soldadito. Va a regresar. Entonces, Zaparagua sabrosito. Lo quiere castigar. Lo quiere castigar. También tiene un porcentaje muy sabroso. Aparte de no. ¡Ah! Dos a dos, señores. Y no podíamos acabar la noche de otra manera. Señores. Dos a dos. Le hizo una intimidación en el borde. Cerberito. ¿Lo viste? Ah. Fue como. Pero. Ah. Quiere regresar. Quiere regresar. Ven. Ven que estoy aquí. Ven que estoy aquí. Y yo creo que el vestido blanco también le afectó también en la psicología. ¡Dios mío! Se volvió loco el fan de Schwam. ¿Qué dice el chat? ¿Cómo? Se volvió loco el fan de Schwam. Ahí arriba de qué. Ahí arriba de qué. Están convulsionando, señores. Están convulsionando. Están escaseados en estos momentos. No, hermano. Por favor. Dejen los COVID. Atiendan a estos muchachos. Por favor. Atiendan a estos muchachos. I want Schwam. You want Schwam. We want Schwam. I love Schwam. Yo tengo que conocerte, hermano. Green, cuéntame. ¿Tú tienes esta gente cuando tiene los torneitos de Tekken, bro? Porque tienes que llevártelo para allá, ¿eh? No, totalmente. Estos muchachos tienes que meterlos en esos juegos, ¿eh? Totalmente. Yo te tengo que conocer. Hey, Punchy Rock. Yo te tengo que conocer en persona y que tú me firmes un autógrafo, hermano. Mira, no vamos a entrar mucho en el detalle, pero ya sabemos de los audios aquí que rulan por Panamá. Creo que todos estamos anuentes, ¿no? Sí. Así que aquí podemos un crossover definitivo. Yo creo que esos audios... ¿Quién me ha escuchado uno de esos audios aquí en el chat? Que es mentira. Yo creo que esos audios me van a perseguir hasta la tumba, hermano. Hasta la tumba, hermano. Te lo van a poner con una notita. El diálogo del audio en la tumba te la ponen allí. Toma. Me lo van a poner en el féretro y que, hey, yo creí que era tu amigo. Exacto. El obituario, el obituario. Bueno, el aclimado del picho a match definitivo. Señores, llegamos al final de esta velada impresionante. Estoy muy nervioso, Manquel. Estoy muy nervioso por este final de la velada. Cálmate, mi hermano. Cálmate. Yo sé que esto eriza, eriza la piel, los pelos. Yo ahora mismo estoy sudando. O sea, no puedo hacer nada. Tengo el aire a 16 grados. Máxima potencia. ¿Sabes? Me está consumiendo ya 10 dólares por minuto. Y aquí estamos, no se puede otra cosa. Esto es impresionante. Ahí, no, güey. Tratando de conectarle igual con el mismo... El mismo canto. Así mismo es. 98 para 51. Vamos a ver quién se lleva esto. Se llevará la imbatibilidad. Vaya que para mí también tú eres. Por parte de la comunidad de Smash. Ojo, el VI hay por parte de Shroom. Buen VI. Me encanta el juego que están teniendo en el borde. Es rico, rico. Como se están leyendo. Muy mental, muy mental ese juego. La verdad que sí. Muy mental. Indicaban ahí que se conocen. Así que... A ver, un momentito, muchachos. Estoy revisando. Ahí vemos. Ready. Oye, pero ¿cómo está aguantando 154? Bueno, tan pronto que lo digo, tan pronto que se va a hacer, Berito. Y ahí vamos a ver si le devuelve el favor de inmediato. No, ahí se lo va a devolver. Estos están... Tú sabes cómo van. Ya se puso el traje de gala. Peach se puso el traje de gala, señores. ¿Será que se casa o no se casa? Bueno, no sé. Tiene varios pretendientes, pero Peach nunca quiere ninguno. ¡Ey! Pegó un laxito ya. Venga, lax fuera. No jodas. No molestes. Vaya a la Fortnite. Uy, uy, uy. Lamentar, lamentar. Lamentar, lamentar. Mira, va. Como le decas, tío. Qué bonito, qué bonito. Qué bonito está con ese side B. Sí, sí, sí. Se lo hizo, ¿eh? Buen engaño. Buen engaño. Ay, viste, viste. Medio, con Vito ya 40, hermano. Es que así es Peach. Si conectas con el Rábano así. Uy. Pero el elevador lo está cambiando un poquito, ¿no? Sí, yo creo que quiere engañarle. Para variarle, para hacerle la cita. Sí, sí. Quiere engañarle, quiere engañarle. Obviamente se nota la experiencia de tus jugadores, ¿eh? Ay, lo va a castigar. Ay, desaprovecha esa oportunidad. Y bajó hasta abajo, ¿no? Se quedó en la plataforma, ¿eh? Sí, creo que justo eso es lo que está más o menos leyendo Zoom. Sí. Uy. Viste que se le iba a conectar, ¿eh? Está clarito, ¿no, güey? De lo que está haciendo, señores. Está bien clarito. Y bien guapo. Besito a los dos. 121 para 89. 121 para 89. Quiere hacerle la de antes. Cuidado con el paraguas. ¡Oh, el phantom! ¡Qué lectura! A veces uno se olvida que está el phantom ahí. ¡Qué lectura, por Dios! ¡Uf! ¡Qué final apoteósica! Vamos a ver. 101. Creo que se la va a devolver rápido, Cerbero. Se la va a devolver Zoom. Sí, a ver si me devuelve el phantom. Vamos a ver si se la devuelve. Sí, sí, sí. No, le está aguantando, le está aguantando. No se va a dejar. Quiere aguantar esa ventaja. Le conecta ese combo hermoso. Y ya está con 42. ¡Oh, oh! Y está bien muy bien. ¡Oh, oh! Muchachos, en un momento con 60. Y casi, casi se la llevan a güey. Esto se pone boca arriba. Y cuesta arriba. Uno a uno. Se pone cuesta arriba para Shrong. 66.6. Vamos a ver. 79.2. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad, señores! ¡Oh, oh! ¡Oh, el tatuaje! ¡Ay, ese pataconazo! El tacón de la muerte. Y no es el de Guti. ¡Uh! Enhorabuena. No way. Enhorabuena, Shrong. Llegamos al final. ¡Qué nivel! Y te digo, Green, que este combate, esta set de combate ha sido como una final de cualquier torneo que puede haber por ahí. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Aseguro, Green, que nosotros streameamos muchos torneitos. ¡Uf! ¡Emoción para todos lados, señores! Yo estaba leyendo los chats ahí de la comunidad también. ¡Wow! ¡Qué buena final! ¡Qué buen espectáculo! Enhorabuena a los dos. De verdad, muy parejito, ¿eh? Se nota que era la última pelada de la noche donde estaba toda la experiencia acumulada, señores. Y, bueno, también un besito y un saludito para los otros cuatro valientes que han pelado aquí hoy. Se llevan la experiencia de jugar con otras personitas, ¿no? Y sobre todo en directo, que cambia mucho la presión, ¿eh? Sí, eso es correcto. Claro, el tema de presión también, digo, el tema de la... ¿Alo, Green? No, le decía que, digo, es una presión fuerte, hermano. Digo, estás en un stream, estás jugando... Claro que sí. De repente no tenía esa presión en el stream. Buen combate. Exacto, estás delante de 60 personas. Imagínate, brother, eso es la experiencia, es la experiencia que uno se lleva. Claro. Pero excelente combate de excepciones, excelente muchachos. Un besito, por supuesto, a toda esa fanaticada. Espectacular. Sí, gracias. Espectacular. Y al veo y no un kairu que estuvieron ahí apoyando también a Nathalie, un beso. De Metropolicans, de Metropolitan School of Panama. Señores, qué fanaticada. Muy bien. Besito para todos. Oh, sí. Completamente, señores. A los Jaguars, que son el equipo, básicamente, pues, de esports y de otras actividades también en torno a los deportes que tiene el Metropolitan School. La verdad que, muchas gracias, señores. Excelente evento. Los esperamos para más. Así como les dije, señores, acto seguido a acabar esto. el señor Mánkele tiene un evento exactamente del mismo nivel y mejor todavía en su canal. Así que, me hacen un gran favor y ya que todo el mundo está muy hype por lo que ocurrió, pues, muy bien migrarse y seguir la salsa en el canal de acá, mi amigo Mánkele. Obviamente, la grata compañía también de tu cervecero favorito. Señores, la verdad que... Muchas gracias. No, por supuesto, mi hermano. Favoritos sin duda. Por supuesto. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. La verdad, señores, que el apoyo invaluable no tengo forma de agradecerles que hayan pasado con nosotros esta velada haciendo lo que les gusta. Verdad, o viendo lo que les gusta y, obviamente, pasándola bien dentro de todo lo que está ocurriendo, pues, tenemos que sacar espacios para esta catarsis semanal. Así mismo es. No, Grin, gracias a ti, sobre todo por ahí por la oportunidad. nos lo hemos pasado súper bien, ¿verdad, Cerberito? Así que para la siguiente cuenta con nosotros, aquí estamos, va a haber nivel y esto va a ir mejorando muchísimo, ¿no? Así que, por nada, gracias para ti y tu comunidad. Por supuesto. Sobre todo, un besito. Por supuesto. Una vez más, señores, déjenme ponerle el canal de mi amigo Mankele en el chat para que inmediatamente, por favor, procedan porque la verdad que les garantizo, señores, que el espectáculo de mi muchacho voy a ir migrando de para allá, voy a ir quitando la camarita por aquí y ahí vamos a tener Cruz Battle contra Honduras también ahí para que estén pendientes de que esos crubates se ponen buenos, les recomiendo comprarse un popcorn de una sodita ahí, se sienta en su sillón y disfruta de un espectáculo. Dice algo de que el cerveza y la cerveza, señores, este era un evento Piggy 13. Créanme que todos queríamos todos queríamos tener una cerveza. Otro show sería aquí. Exactamente. Exactamente. Fue manzana aquí. Sin interés. Créanme que hubiese sido otro tipo de show, señores. Completamente distinto, pero... Muchachos. Hay que mantenerlo, señores. Ya estás ready. Mankele. Estamos levantando en este momentito, dame un segundito, ¿cómo es mi hermano? Sí, ahí, la verdad es que muchas gracias por la oportunidad y bueno, que se repita este tipo de eventos, la verdad es que me la he pasado muy bien y estoy seguro que Mankele también. Tú no sabrosura, tú no sabrosura y más con este chat, por favor. Le aplauso, le mando un besito a este chat, así como se hacen estos torneos, estos eventos, señores. GG por aquí, besitos por aquí, y apoyo por aquí. Es que es lo que es, ¿cómo tiene que ser? Así mismo. La panaticada fue todo. Nos aportaron súper bien todos, señores, excelente ambiente en el chat, cero toxicidad, cero, 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 nada malo. Todo bien, como dice mi amigo Mankele, besitos y abrazos a todo el mundo, cero quejas, señores. Y acá, a Abakist, gracias a ustedes por estar con nosotros, mi hermano. Esto es una oportunidad muy grande y la verdad que nos sentimos honrados de poder haber esto, ofrecido esto para ustedes esta noche. Ustedes se lo merecen. Claro que sí, claro que sí, la verdad que sí. Listo, muchachos, bueno, ya tengo el stream montado, se viene un espectáculo de magna calidad entre Oscar y Brad, quedan invitados para que vayan para allá a ver este, a que sigamos con esta sabrosura, con esto que nos gusta, la competición, la adrenalina, señores. Ahí tienen las redes, señoras, ahí tienen las redes, por favor, de inmediato, de inmediato. Por cierto, estimadísimo Oscar y Brad, ya pueden entrar donde ustedes saben, ya les paso la contraseña, un momentito. Vayan para adentro, cuatro. Entrad por aquí, perfecto. Ahí tenemos abrachón dentro, muchachos. Un besito, War. Directo, señora. lo he dicho, un placer está por aquí, estamos a la hora de cuando lo necesite, seguro que vamos a estar mucho más en contacto por ahí. Por supuesto, tengo ganas de meterle a ese teken, sabrosote, te lo digo, tengo ya. te perdiste el torneo del domingo, mi hermano. Te perdiste el torneo del domingo, estaba Panamá, República Dominicana, Costa Rica, El Salvador, hermano, y fue el torneo, la final. O sea, los últimos 10 segundos de la final, yo creí que me iban a llamar a la policía, yo estaba gritando aquí en mi casa. ¡Ey! Literal, estaba gritando. Por ahí te voy a pasar el highlight para que tú veas por WhatsApp, para que tú veas cómo fue esos últimos 10 segundos. ¿Qué va, mi hermano? Yo tenía ganas de hacer cosas impropias. Bueno, bueno, si estamos fuera de horario y Twitch lo permite, ciertas cositas pueden pasar. Ciertas cositas pueden pasar. Ahí están, señores, este es el canal de mi amigo el man que lee. Por favor, de inmediato, para seguir con la salsa de Smash, señores, yo acá, por parte de Panamá Fire's League, me voy despidiendo. Este fue Green Kraken, señores, en compañía grata de tu cervecero favorito y man que lee. Por favor, sigan las redes de nuestros amigos. Nos vemos el próximo... No, nos vemos mañana. Nos vemos mañana, señores, que mañana les tengo una salsa con una salsa de las buenas. Rico, rico. Mañana les tengo una salsa de las buenas, mi hermano, así es que esto... Mañana se quedan con nosotros, vayan para allá, para donde el man que lee para seguir la salsa y los quiero mucho. Hasta luego, mis hermanos. Mi hermano, tenemos pendiente un asado, tenemos pendiente un asado cervecero, tenemos pendiente ese asado, mi hermano, ¿para cuándo? ¿Para cuándo? Tenemos que reunirnos los tres a disfrutar de buena cerveza y buena comida. hay que hacerlo, hermano. Claro que sí. Sí, sí, van a puesto pelón también para cuadrar. Ese cervecero está listo para eso, hermano, si tú estás diciendo las palabras, los apellidos de cervecero son esos, asados. Yo sé, yo sé, yo sigo la red, hermano. Acá, mira, acá hay buen espacio, hay un buen smoker, tengo un smoker, así es que simplemente vamos a cuadrar, compramos la carne y aquí le damos, hermano, pero cancha alargada. Bueno, excelente, hay que cuadrarlo, eso no puede quedar en nada. Cómo no, mis hermanos, bueno, muchas gracias, de nuevo, se despide de ustedes, man que lee, tus cerveceros favoritos, vayan para el canal del man que está ya streameando, ya lo estoy viendo y los quiero mucho, señores, fighting games are great, cuídense mucho, fúbanse más carillas y lávense las manos. Hasta luego, nos vemos mañana. guapísimos, nos vemos ahora en streaming, hasta luego. Hasta luego. Gracias, Green, hasta luego, un besito a todos, guapísimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!